Ave María, Dios mírishima, sin pecado original, concedido. Por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, viva el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, Jesús, mi Señor, el Padre. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos me ofendimos y no están muertos. Propongo firmemente el amor de la pecado, y confío en que por infinita misericordia, y en que acción se ve en el nombre de mis plazas, y me han rellevado a la vida eterna. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, y la vida y la muerte, amparanos, no se madre. Mi nombre es Santo Rosario, hoy en el cuarto día de la novena, que no va a nuestra Madre María del Monte Carpino. Venimos también por el eterno descanso de nuestro hermano Oscar Marillo Villalobos, en el final de su novenario, que por la misericordia de Dios descanse en paz. Amén. Los misterios que hemos imitado hoy son los misterios gozosos, el primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Para el encuentro que estén en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser puertura de la tierra como en el cielo. A nosotros hoy en nuestro Padre cada día, perdona a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los niños en frente. No nos dejes tener en la tentación, y damos tu mal. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regla por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regla por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regla por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios que salve María Y la de tu casa, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios que salve María Y la de tu casa, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios que salve María Y la de tu casa, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia siempre contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del miembro de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo de la Virgen de tu Santo como es el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre diga a nosotros lo que estén haga ser tu voluntad en la tierra y en la tierra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva en el cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Tercer ministerio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser voluntad de la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio era decirse por los hijos de los hijos, amén Con sus tíos perdidos, y en la hora de nuestra muerte, y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, amén Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas Y no nos dejes caer en la limitación y en la hora de nuestro mal, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio de siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús, perdona nuestros pecados, llena eres de gracia, el Señor es contigo, amén Díganos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, amén Quinto, mitero de gozo, el niño Jesús perdido y allá en el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los hijos en el cielo, no nos dejes caer en la situación de los manos del mar Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo del Espíritu Santo, amén el este hombre, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, amén Luis perdre el Espíritu Santo, amén Dios te salve María, Madre de Dios, ab さ a Dios, amén Dios te salve María, Madre de Dios, amén Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes de la invitación, y líbranos del mal. Amén. Bien, queridísima y cantísima, ancha del pago, al manso, con lindes y castos, en el pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridísima y cantísima, ancha del pago, al manso, con lindes y castos, en el pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, llena eres de gracia, al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los sacados hijos de Eva, a ti suspiramos y miento llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros estos ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María, tuísima, sin mi pecado, ni nada concebida. Amén. Novena, la nuestra, Señora del Cárdeno. Respondemos a cada una de las participaciones. Dios te salve, María, llena de gracia. Venid, almas bienes, amantes de la Virgen del Cárdeno. Regocidiámonos en su presencia, y entonemos dolores en su olor. Dios te salve, María, llena de gracia. Porque ella es la Reina del Cárdeno, poderosa y intercesora de los hombres, y nunca son de su vida su petición, cuando interpone con nosotros el trono de Dios. Dios te salve, María, llena de gracia. Cantemos hoy a la gloriosa Virgen del Cárdeno. Cervemos su misericordia, porque nos cubre la colombia de su mano, y adorna nuestro pecho con su santo escapacitario. Dios te salve, María, llena de gracia. O lejos, oh Virgen, reina del Cárdeno, madre del Salvador y protectora de los que repito a vuestros pies, os suplicamos que os dignéis admitir nuestra plegaria, y aceptar veniendo el obsesio de esta novena consagrada a vuestro punto de amor. Que la luz de tus ojos, Virgen pura, ilumine las almas, y vuestra casa es donde su quiso en los corazones, a fin de que aprendiendo las inefables enseñanzas que quieres dar, y conformando a ella vuestra guía, merezcamos nos padecer agradables a la presencia de la Trinidad Beatísima. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día 4 La Virgen Santísima, Virgen de Vígeles. Es verdad, Virgen Siloencina, que con vuestra pureza en lo que hiciste el cielo, trajiste a Dios a la tierra, cerraste el paso del vicio, diste de él a las costumbres, y hasta los pueblos gentiles iluminaste con la pureza de vuestro rector. Señor, Virgen mil veces bendita, en quien se cifra la delicada flor de la virginidad, y el noble fruto de la maternidad. Mil veces bendita, Virgen Santísima, que mereciste la gloria de llevar en vuestro seno al Hijo de Dios, perseverando, ser el reino de inefable castidad. Cada uno, en un momento de silencio, pida las gracias que desea alcanzar por la intercesión de la Virgen Santísima del Carmo. Os saludamos, Virgen excesa, representada en la hermosura y grandeza del Monte Carmeo, porque elevando sobre el rayo de lágrimas, porque querimos los mortales, y libres de todas las malagunas del mar del pecado, fuiste enaltecida hasta los cielos en virtud de vuestra divina maternidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vos venerados, bondadosísima reina del Carmo, figurad en la luz de Dios y profetería, porque en la plenitud de gracias que vosáis, extendéis el manto de vuestras conexiones entre el cielo y la tierra, librándonos de los rayos de la justicia divina, y derramándonos sobre nosotros copiosas y mullas de bendiciones. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vos bendecimos, Madre amable, representada en las fuentes claras y saludables que corren por las vertientes del monte de la vida, porque borren ellas almas por el agua de la gracia, y hace ingestinar en ellas las semillas de todas las que fluyen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Os alabamos, Virgen exenta de toda mancha, límpida asucena del monte carnal, porque vos purificáis los corazones, y los remonteséis, y radiando en ellos fulgores de castigada mexicana. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos recocicamos en rosa, viste y amorosa, rosa encendida del monte carnal, porque confortáis con vuestro aroma la flaqueza del hombre mortal, y sanáis las venidas que le causan el amor maligno de las criaturas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Os saludamos, Señora del Carta, Reina del Universo, figurada en las cruces del monte del Señor, porque si aquel fue escogido por la Divina Majestad, para afrontar acá en su maravilla, con fuite expedienta entre todas las mujeres, y escogida de Dios para brillar adornada, con los contentos de la sabiduría, del poder y del amor del Espíritu. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Postrado a vuestras plantas, oh Vigen purísima, Madre de la Señora del Carmen, te tributamos tu bien canción de gracia, por la benignidad, con que siempre estén dispuestos a escuchar la súplica de nuestros hijos, los franitos de Dios. Recibid, Señora, en prenda de cierto responencia, la total ofrenda de nuestro ser, porque anhelamos pertenecerte en el tiempo y la eternidad. Oh Madre de Dios, vuestro amor nos tiene dicho, os ha entregado vuestro hijo el reino de la clemencia. Venid pues el soporro de los informinados que clamamos a ti. Desplegad vuestro mando cándido y apacible, como ola de alegre luz en la mañana y en el monte carmelo, y defiéndenos, extendemos los centros de oro sobre el mundo y el infierno, y reprimid la soberbia de vuestros de un enemigo. Desde el trono de gloria en que os guía nuestra fe, a tener, Virgen Santísima del Carmen, en memoria de su final puesto de voto. Conservar en prosperidad y fortaleza al sumo contínense y a los prelados de la iglesia. Interceder por el crevo, guardiéndole las almas. Multiplicar los días de paz y de bonanza en nuestra nación, que es patrimonio tuyo y tanto te ama. Afiadaos, Virgen Santísima de los pecadores, venced la tureza de los enemigos, llamar al sebo del tatuicismo a los simbánicos, e iluminad a los fieles, que todavía nacen sentados en el que nieve y sombra de muerte. Reanimad a los enfermos, consolad a los atributados, y dad a los encarcelados resignación. Mostrados tierna madre de los huérfanos y desamparados, solísima de los pobres, guiados los pasos de los caminantes, y peguinos y navegantes, y conducirlos al puerto de la salud. Enviad el rayo de luz de vuestros ojos a los conjuntos, y alcanzarles la clase de guiar para la tranquilidad del arrepentimiento y de la confianza en Dios. Otórganos, a cuantos hemos acostumbrado a recubrir a ti, cumplidas bendiciones, que por vuestro asparo conserven los niños la inocencia, se libren los jóvenes de los peligros contra la pureza, y guarden las familias en tesoro de las cristianas costumbres. Que revestidos en fin, señora Magdalena del Carmen, con vuestro santo escapulario, ligamos todos en amistad con Dios, muramos piadosamente, seamos pronto libres de las llamas del fuego espiatorio, y en las mansiones del paraíso, merezcamos ser reconocidos como devotos, cofrades e hijos de Dios, para reanimarnos eternamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gozas a nuestra Señora del Carmen, Virgen, Reina del Carmen, alegría del notario, vuestro santo escapulario, y el nombre del Señor. A vuestro signo culpado, que haidado culpará, digna de virgen y temente, su vigor es ablacar. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. Hay verte como va de aprecio, y es consigno de satán, cautivar las fritas almas, para la vista infernal. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. Viste el hilo de pureza, de fragancia celestial, conservado en nuestro pecho, y corrupta castidad. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. Doncella Sagrada Mejía, volcán de amor celestial, en tu divino suceso, puedes vestir y te inflamar. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. Para el ansioso marido, que envuelve la tempestad, se volve un ser desprendente, y puerto de eterno paz. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. Adivindad que la sangre, o la patria haya ofertado, ya que sois, bajo la excesa, con vuestro mando amparado. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. En el contrímero trance, o malo hacemos piedad, venida en nuestra agonía, venidnos a consolar. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. El purgatorio, en sus llaves, sin ensolarle será, mas con vuestro escapulario, volviéndose a descansar. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. En vida y muerte, Señor, a nuestros fútulos será, recordar cada fineza, que comporta el mando amparado. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. Virgen, reino del caribe, alegría del mortal. Vuestro santo escapulario, nos libre de todo malo. Ruega por nosotros, Virgen gloriosa, hermosura del caribe, para que se ha cumplido de alcanzar la promesa y gracias de nuestro Señor Jesús. Santísima María, Virgen de Vígeles, Sagrario de la Santísima Trinidad, espectro de los ángeles, refugio seguro de los pecadores, apiádate de nuestros trabajos, recibe con clemencia nuestro suspiro y aplaca la ira de tu Hijo Santísimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Que viva la Virgen del Carmen! 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 Amigos, bajaste al carmelo y al profeta Elías, le distes consuelo, así alegría. Reina desde la vez, te dejo vivir, y que en fin la lleve nunca de morir. Santa Virgen del Carmelo, Madre del Verbo Divino, en el montaneo suelo, eres luz y hay camino. Santa Virgen del Carmelo, Madre del Verbo Divino, en el montaneo suelo, eres luz y hay camino.